Este es un pequeño video que nos muestra cómo votar cruzado y cómo votar nulo en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Esta primera pantalla es la que se nos muestra en el momento de activarse la máquina y nos muestra los partidos políticos. Aquí tocamos la pantalla en el partido político en el cual queramos votar. Por ejemplo, vamos a probar con este, con el PCB. La siguiente pantalla nos muestra los diferentes cargos y nos muestra en este primer momento los candidatos de ese partido que yo elegí al principio en todos los cargos. Supongamos que ahora yo quiero cambiarlo en uno. Supongamos que quiero cambiar al gobernador y elegir otro partido. Lo que hago es tocar aquí en la parte del gobernador, cambiar candidato y entonces aquí elijo el partido por el cual yo quiero cambiarlo. Como podrán ver, aquí cambié el gobernador. Aparece PSUB en vez de PSUB. Igualmente, si yo quisiera en un cargo determinado, yo quisiera votar nulo porque no me gustó ninguno de los candidatos que están allí. Simplemente toco en ese cargo. Vamos a hacerlo con el de alcalde. Y verán que aquí abajo a la izquierda está el botón sin seleccionar. Cuando toco ese botón, automáticamente me aparece nulo. Puedo hacerlo también con los consejos municipales o con el consejo municipalista o consejo municipal nominal. En este caso, en los nominales, si yo toco el partido, me pregunta cuál partido quiero elegir. Y aquí me muestra los nombres de las personas. Igualmente, me da aquí abajo la opción sin seleccionar. Hago el cambio como yo quiero y al final, al terminar, toco en el botón votar. Al tocar en el botón votar, se me imprimirá el comprobante del voto, que es lo que yo voy a introducir en la caja donde están los votos. Esto ha sido todo. Gracias por verlo.